En este momento, tenemos que traer la leche para que le bajen la leche para que él tenga alimentación, porque como dice él acaba de nacer y la muchacha de él hasta cuando le va a bajar la leche no va a pasar con el mismo que el caso de que le traje la leche con su comida y si alguien nos quiere apoyar con otro buce de leche, pacaditos y lo que sea pues muchas gracias, entonces venimos a comprar aquí como veis cuánto vale pues el buce de leche y la pacita se lo va a dar más de patrocanalga ya si alguien nos quiere seguir ayudando con la leche pues muchas gracias y si no pues está bien va, entonces vamos a preguntar cuánto vale la lechita aquí ¿Cuánto vale el buce de leche de la pacita para lesionación? si, es que le da 10.75 ¿Dane uno? si, es que le da 10.75 ¿Dane uno? si, es que le da 10.75 una patita para la lechita siempre, no sé, no sé cuándo es que sea que es el de la derecha ah no, aquí hay algo que hay que ver es el de la derecha ah si mirad esta es donde esta el boton ¿cuánto? 25 ¿cuánto? 25 no, estoy acá para porque ahorita ellos se les va a dar estos que llevan la pachita y que ellos lo preparen de una vez para darle ahorita lo ve bueno yo no sé si será bueno ahorita va pero pero me imagino que el bebé cuando nace una vez que lo chica va, por eso ahorita que le preparen esto se emparen su lechica y una vez que le llegan al niño va, entonces vamos a continuar para que ya se le pareja vea ahí lo tienen que chulo ay pobrecito es que acabo de tocar cubrilo, tapalo pero no está tan bajo de peso, se mira mas o menos bueno ahorita en este momento se le compro la leche, ahí lo tiene Yolanda y el biberon para que ellos se lo hagan ahorita ya o no se donde se lo van a poder hacer entonces no se que es lo que estaba diciendo doña Francis, doña ya se fue doña Francis no ahí está adentro que van a hacer ahorita, aquí está la leche para darle al bebé ay gracias fíjese Miguel de que estábamos diciendo que ya que usted disculpe el abuso verdad pero ahí sí que Dios se lo va a multiplicar a usted es de que logrando que usted está acá con el carro que si no la puede llevar de una vez a su casa porque como aquí no son ni familiares de ella ella de repente vino a dar aquí yo sé que es tanto que le estamos molestando pero como aquí vamos a caminar ahorita porque ahorita la vamos a sacar entre todos despacito que ella, que el mejor se la lleven de una vez a la casa vayémosla pues y a ella que le hagan lechita y a ella que le hagan lechita y la comadrona ella ahí está llámela este tía todo alucinado todo alucinado buenas buenas mira como estuvo el parto? algo complicadito porque ella no le quería echar ganas mira pero la inyección le ayudó bastante porque ahí si no hubieron tales porque le ella quería parar pero no se podía pero el niño nació algo así inflado en su cabeza pero eso ya casi se le compró normal fíjese que como ellos estaban diciendo que ni para la comadrona tenía ni nada entonces esa es la suscriptora que nos apoyó con eso entonces no se cuanto usted va a cobrar por el por el parto por el parto mire pues dice que yo lo que estaba cobrando son seis y le doy su papel ajá solo me dicen que va a ver ahí ahí vamos a ver como la suscriptora nos mandó 500 ajá 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 entonces ya delante de todo pues a ella se le va a pagar lo que fue el parto a ella nos va a cobrar 600 dice pero la suscriptora nos mandó 500 quetzales entonces es un fondo que yo tengo ahí entonces yo le dije que iba a dar 500 quetzales para esto entonces ella me dijo que estaba bien entonces muchas gracias a ella la señora también de que tiene ahí a su casita que quieren que la apoyen verdad entonces vamos a apagar los 500 quetzales 1 2 trae al bebé 3 ahorita vamos a apagar 1 aquí ve aquí porque para mejor si lo ponen un poquito para que se miren en cámaras 3, 4, 5 mil o sea que sólo lo que usted le quedaría pendiente 100 quetzales a ella porque coro 600 ajá y se los pago ahorita ya pues prácticamente ya se pago en su totalidad verdad ajá sólo como yo le dije a doña Francis mire pues como yo no pues dígale paguele a alguien le dije a una comandata para que la revise le dije yo ajá pero cuando venimos ya no daba tiempo de ir al hospital ya no y antes hubiera sido pero como ella aún le sentía que venía para afuera lo que no si si ella hace que rato hubiera hecho el parto pero como ella no ponía de su parte porque se retuvo tanto tiempo ahorita vos sos la mamá de ella va no de la noelia la noelia la noelia que quería pues no yo para que aconsejen a esta muchacha ajá que se ponga en planificación familiar mija porque si yo miro que para parís no va a ser bueno esta muchacha ajá porque hay mujeres primerizas que chiquitillas pero mi respeto ajá entonces a ella pongan la que planifique porque no es buena cooperativa si eso si es cierto hay que porque si no planifica eso que digan ah estoy criando dándole de mamar al niño así salen panzonas porque cuando la mujer es fértil aunque esté dando de mamar cuando viene a sentir ni sabe ni cuantos meses siente ajá entonces ese es el consejo que les doy verdad como familia porque son doy verdad cuíenle cuíenle porque les gusta andar por ahí de mis birinditas dijo entonces Eliana a mi me gusta hablar claro pues si para que va a para que va a andar uno va con los rodedos ahí la inyección de planificación cuanto cuesta? ese centro salud se lo ponen? a tu lleven ajá ajá las ponen ahí? ajá las ponen ahí que lo pongan porque como es de doña doña cuáles no? doña Gloria los huarcas le gusta andar de mis birinditas ahí entonces ajá mejor la inyección va para que ajá y es que no es nomás de traer los hijos al mundo en este tiempo que estamos viviendo papá sí está dura la situación sí mira ahí está el bebé ahí está el bebé ahí está el bebé ajá y el bebé pues está está bien y se va a caer en su historia Miguel ahí está el bebé vas a ver cómo ahí está ahí está ahí está el bebé ahí está el bebé bueno entonces llevemos a la muchacha que la va allá allá tiene gracias se ve como quien dice se ganó el carro de la ina ajá pero lástima que no hay lástima que no hay lástima que no hay lástima que no hay pero un día ese va a ver pero por ahí aunque sea de pollo eh ajá ya estuvo obre yasmín ajá si la llevan de una vez vamos tira hija y a mí tiende que va a llevar ay ay venga esta esta la maleta ya está venga ya está venga ya está venga bien Adiós. 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 Bueno, entonces, ahorita vamos a ir a viajar a Yasmin y a la tía de ella, ¿verdad? Claro, pues se van las zapatujas. Y... Bueno, ahora vamos a que le den su pachita, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos a Yasmin con el bebé. Ahí va el bebé, grandotote, puertototote. No vayas a hablar, Yasmin, porque ahorita te puede hacer un malo viste. Ya después vamos a venir a ver, a entrevistarte, a ver cómo... Cómo fue la experiencia, si... Si... Si te... Si vas a seguir teniendo niños o ya, ¿no? Como dijo la señora, va mejor... Mejor planificar, Yasmin. Aquí va el bebé. Bueno, y gracias a todos, pues gracias a Dios, pues... Yo venía con la intención de llevar a Yasmin a... A los Talva. Que la tenían, pero bueno, ahí sigue que... Gracias a Dios, ahí a la suscriptora anónima, que siempre nos está apoyando casos como estos, pues... Se le pudo pagar ahí a la comadrona el... 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 El parto. Eh... Eh... Todo salió... Pues calidad. Todo salió bien. Y... Y... Pues... Ahí sigue que... Ahora le toca a Yasmin y a su bebé, ¿verdad? Fuimos a traer la... La... La lechita, fuimos a traer esto y... Y... Y gracias a Dios, pues. Ahí sigue. Ya está que atura, ojalá que... Que crezca sana. Lo único que le tiene que dar ahorita a Yasmin es su pachita. Oye. Su pachita, su pachita, su pachita para que... Para que ahorita cuando vamos, le vamos a dejar hecha su pachita. O sea que... Que... Que le laven bien la pachita, que se la hiervan bien, que le hagan su... Que le hagan todo lo del... Este, lo del... Lo del... Lo de la apaparación de la pachita y... Y ya va. Y ya agarra a su pachita, porque le va a tener hambre. Vea, ahí va la criatura. Ahí va el bebé. Un bebé recién nacido. Nunca había tenido la oportunidad de ver un bebé así. Así como en estas situaciones. Y pues, valiente Yasmin también va porque... Le hizo ganas ahí. Ahí va el bebé. Ahí está, ve. Ahí está. Ahí está el bebé. Bueno. Ojalá que se pueda ver ahí. Bueno. Entonces vamos a dejar este video por acá. Ya se bajó... Ya se bajó la comadrona y... Aquí va el bebé. Bienvenido, lo vamos a despedir. Entonces ahí va. Ahorita va. La vamos a llevar a la casita. Y primero, Dios. Todo va a salir bien con el bebé. Bien. Bien.